Se ha hecho esperar, pero por fin Tania Yaser ha visto su sueño cumplido. La presentadora ha querido compartir en las redes sociales su alegría de tener a su primer hijo en brazos. Solamente él puede hacer que me olvide del mundo. Os presento por fin a José Bowie Vilar Yaser, alias El Deseado, que nació el martes 12 a mediodía, después de un largo parto que acabó en cesárea. Su padre y yo no podemos ser más felices. Todo en él es perfecto. A la bilbaína sin duda no le ha importado nada subir de peso, ya que como ha confesado en más de una ocasión, era por traer al mundo una nueva vida. Asimismo Tania Yaserá después de más de una semana tras salir de cuentas. Da la bienvenida su pequeño Pepe, fruto de su matrimonio con Gonzalo Villar, con quien se daba el Siquiero en septiembre del 2012. ¡Felicidades familia!